hola bienvenidos a mi canal otra vez vamos a trabajar de pie esta vez vamos a trabajar otra vez con cera abeja aquí tenemos las pastillas pero bueno también podéis hacerla con la lámina de cera la de las colmenas os vale perfectamente tenemos aquí nuestro recipiente si no tenéis una olla semi profesional como ésta una olla normal de casa con agua y un cacharrito de mejor de lata una lata vieja de conserva sus valdría perfectamente más recomendable que si es de cristal que podría podría romperse bueno pues vamos a hacer una vela de cera abeja pero esta vez lo que vamos a hacer con la con la vela va a ser tornear la ya lo había hecho en parafina y esta vez voy a demostrar los que también se puede hacer tranquilamente con cera abeja bueno pues vamos a lío bien empezamos con la mecha vamos tomar la medida que es la de nuestro recipiente que tiene cera así más o menos y a continuación le voy a hacer un nudito una que me quede un poquito para poder colgar la mecha así más o menos y al otro lado pues una tuerca o una palometa como es este caso ya que no tenía a mano una tuerca un nudo sencillo y ya está veis me queda por la parte de arriba para poder engancharlo y abajo el contrapeso empezamos sumergiendo la la mecha tenemos al lado un recipiente con agua para después sumergirla también en agua para que se vaya enfriando más rápidamente aquí la metemos en agua y vaya cogiendo consistencia cera y agua básicamente así os aparte un poquito la meta para que podáis ver bien ya ha engordado un poquito la mecha la vamos a colgar un poquito y ya que acorda ya que ahora sí ha engordado un poquito le podemos quitar lo que es el peso el contrapeso así y ahora seguir sumergiendo hasta engordar la al tamaño que queramos ya veis que os he acelerado aquí bastante del vídeo ya ha cogido bastante forma seguimos aún así engordándola aún la queremos un poquito más gruesa le voy a quitar un exceso de de cera que tienen la parte de abajo hasta llegar a la mecha es importante quitarle este exceso de de abajo porque si no nos iría engordando en la parte inferior y ahí no tiene mecha para poder consumirse y bien seguimos sumergiendo en cera y en agua así bien ya hemos llegado al grosor que queríamos ya veis que no está durando mucho este vídeo es bastante rápido ahora que que está la temperatura adecuada está blandita podemos moldearla perfectamente le voy a pasar por encima lo que es un rodillo de cocina pero es que es más no le voy a hacer apenas fuerza no está tan blandita que simplemente apoyando el rodillo sobre ella ya ya se va aplastando ya vamos a volver a pasar hacia arriba también es importante empezar de arriba hacia abajo y después otra vez hacia arriba ya veis que es que no hago no ejerzo ninguna presión sobre el rodillo simplemente lo paso por encima de la de la vela es mucho más fácil hacer la vela torneada empezando por la propia vela haciendo tú la vela desde casa que comprarla ya hecha práctico si es muy práctico pero así sale mucho mejor bien ves que se ha aplastado le podríamos dar formas ahora simplemente lo voy a retorcer un poquito bueno para tener nuestra vela torneada bueno si te ha gustado este vídeo lo que estás viendo ya sabes suscríbete a que estás esperando darle al like para los algoritmos ahora dejamos enfriar un poquito la vela nada unos segundos ya se enfría con el agua y tenemos nuestra vela torneada lista espero como he dicho antes que os haya gustado el tutorial ahora veremos encendida aquí la tenéis encendida y muchas gracias por verme